Si la psicología se define como la ciencia que estudia, la conducta y los procesos mentales. ¿A qué se dedican exactamente los psicólogos? La opinión generalizada es que nuestro trabajo consiste en leer la mente. Aunque puede resultar muy útil que la gente lo crea, en realidad es así y hacemos mucho más. Algunos estudian el cerebro humano para averiguar cómo influye nuestra conducta. Otros tratan a pacientes que sufren trastornos o enfermedades mentales. Unos trabajan con niños que tienen dificultades en el aprendizaje. Otros colaboran en el diseño de campaña para promover hábitos saludables como dejar de fumar. Otro grupo de psicólogos trabaja con empresas y organizaciones para mejorar su eficacia. Otros ayudan a los atletas a mejorar su rendimiento. Ahondemos más. Psicólogos académicos o investigadores. Para desarrollar las teorías, los modelos, los principios y las terapias que utilizan los profesionales de la psicología, necesitamos personas que investiguen. Ellos salen al rescate. Los psicólogos investigadores están normalmente ligados a instituciones de investigación universitarias y también ejercen como profesores de estudiantes de grado y de posgrado. Psicólogos clínicos. Estos profesionales ofrecen terapias a pacientes deprimidos o ansiosos. Pero su trabajo no tiene por qué solo limitarse a eso. Pueden asesorar a gente sobre trastornos psicológicos. Enseñar a pacientes con daño cerebral a adaptarse a su nueva situación. Diagnosticar niños con trastornos. Ayudar a personas que han sufrido traumas. Pueden especializarse en campos particulares como las personas mayores. Los niños o las personas con dificultades en el aprendizaje. Psicólogos deportivos. Utilizan las investigaciones y las teorías para ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento. Psicólogos ocupacionales o laborales. Son expertos en ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho de sus trabajadores. Colaborando en el diseño organizativo y mejorando el bienestar de los empleados. Abordando temas como el estrés laboral, el desarrollo de la capacidad de liderazgo, la formación, la selección y la ergonomía. ¿Qué? Ergonomía. Adaptación de las instalaciones a las necesidades humanas. Psicólogos sanitarios. Su trabajo consiste en aplicar métodos psicológicos al estudio del comportamiento relacionado con las enfermedades y la asistencia. ¿Qué hacemos aquí? Pueden colaborar en el diseño de campañas para animar a la gente a comer saludablemente, a dejar de fumar o a realizar revisiones médicas. Otra de sus labores es trabajar con pacientes con enfermedades médicas de larga duración. Para enseñarles a adaptarse a su nueva situación y a cumplir con los regímenes de tratamientos o medicaciones. Psicólogos forenses o legales. Suelen trabajar en entornos criminales, como las prisiones. Colaboran en los tratamientos y la rehabilitación de los delincuentes. Y a veces ayudan al personal de la prisión a superar el estrés y otros aspectos de su vida y trabajo. También se les pide asesoramiento sobre si un criminal puede ser puesto en libertad, en libertad condicional o si son un peligro para la sociedad o para ellos mismos. Otra de sus posibles labores es el diseño y la puesta en práctica de programas de formación para delincuentes, como control de la ira o, en general, cualquier otra actividad destinada a mejorar los regímenes penitenciarios. Psicólogos educativos. Evalúan diversos aspectos del desarrollo de los niños y después trabajan con las escuelas para diseñar programas de intervención que ayuden a los menores a alcanzar los objetivos del currículo y a desarrollar su potencial. El aprendizaje es como una torre. Hay que ir construyéndolo paso a paso. ¡Suscríbete al canal!